Música Yo antes estudiaba Administración de Empresas, concluí con mi carrera. De parte de mi padre ha servido también el ejército y es algo que en mi familia se ha seguido dando. Cuando tú entras al ejército ganas mucho, ya que te formas con valores, con mucha disciplina y cosas de que en la calle o a veces en un instituto, en un colegio no te lo dan. Pero el ejército forma valores, forma disciplina. Nunca pensé estar aquí en Palacio y me siento dichoso. Yo me siento orgulloso de mi familia, mis amigos y de vestir este uniforme. Yo me siento orgulloso de ser parte del escuelta del Presidente de la República, de poder desfilar, de poder cubrir mi guardia. Y a pesar de todo ello, también que la gente pueda vernos, ¿no? A nosotros. Y nosotros poder ser imagen también de Palacio y Gobierno al momento de poder cubrir. Música Yo soy Orgullo Peruano. Música Música